¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores? ¿Qué es lo que te ha pasado con los jugadores?